De divertiria, de la vecindad de Platanito. ¡Ay, hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la única vecindad donde vamos a aprender todo lo que tenemos que llevar cuando nos inviten a una fiesta o una celebración. Y para eso viene una amiga bien bonita. ¡Ay, hola, amiguita! ¿Llevó a Platanito Cura? Bien, ella es mi amiga. Oye, amiguita, ¿nos puedes decir qué regalos podemos llevar a alguna fiesta? No, pues para ir a una fiesta está bien fácil. Mira, si tu familia vive en México, pues tú además le regalas el cruce para el gabachos, el famoso coyotazo, pues. Bueno, pero si ya están aquí. No, pues si están aquí lo más importante es que una vieja se vaya bien guapa a la fiesta. O sea, que la lleves al salón de belleza, Platanito, para que le pongan el pelo largo, corto, de chongo. O así hasta con una colita de caballo, ¿no? ¡Ay! Oye, tú, Carolina, no te vayas muy bien de cola, ¿eh? No, pues tú no cantas mal a rancheras, ¿eh? ¡Está re feo, payaso! Era actuado. Bueno, mejor les voy a presentar a mi amigo, a mi amiguito, a mi amiguito Luis, que él sí nos va a decir bien. ¡Hola, amiguito! ¡Gracias! Sí, dale, porque... ¿Te ando defendiendo? ¿Te ando madreando o qué, caballito? Caballito, digo, platanito. ¡Ay, perdón! ¡Ay, gracias! ¡Se me fue la mano! ¡Sí, gracias! Con el plátano. Amiguito... ¡No, con el plátano! ¡Ah, no, con la espalda, perdón! Oye, amiguito, ¿nos puedes decir qué podemos regalar en una fiesta? ¡Ah, claro que sí! Pero primero, hay que saber de quién es la fiesta. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, si la fiesta es de un indocumentado, pues le podemos llevar una green card de regalo. Oye, pero yo, por ejemplo, estaba pensando, no sé, en una posada. Una posada, ¡ah, eso está fácil! Porque a toda la gente le gusta, por ejemplo, le das una jarra con ponche y piquete. ¡Ah! Pues te voy a invitar a la posada de mi hermana para que lleves el ponche con piquete. No, es que no conoces bien a tu hermana, porque yo he ido con ella a posadas. ¿Y luego? No le gusta el ponche, solo el piquete. ¡Ah, gracias, amiguito! Por cierto, mi amor. Bueno, tu hermana, espérame. ¡Cómo! ¿Cómo? ¡Gracias, amiguito! Bueno, mejor les voy a presentar a otro amigo que canta padrísimo. Él es mi amigo, Dios Favela. ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás, platanito? Bien, pues me han estado golpeando todo en toda la tarde. Ah, ya te golpean, pero yo te quiero invitar a una fiesta. Ah, ¿de verdad? ¿Cuál fiesta? La que te va a dar esta. ¡Ay! Me estás albureando, güey. No, no, ¿qué pasa? ¿Pero qué es tu amigo imaginario o qué? Ya te la andas imaginando, ¿qué? Sátano. Oye, pues a mí me gusta tocar la guitarra, el acordeón. A ti, como más o menos, ¿qué te gusta tocar? A mí, pues la corneta. Digo, no, ya me fregué solito. Si te gusta la corneta, aquí está esta. Ándale, esta, mira. ¡Ay! No, muchísimas gracias. No hay de qué. Gracias. Ahí estamos, te bañas. Sí, gracias. Amigos, esto fue la vecindad de Platanito. Y...